La pasamos rico tú y yo El vino nomás uno en pedazos Y tiene sentido esta ocasión Uno en un millón Edición limitada Vivimos todos los días en un cuento de hada Tú y yo combinamos mejor que mi adicto estaba Nunca paramos de reírnos a carcajar Y eso me encanta Es que lo de tú y yo se ha vuelto necesario Como el café por la mañana necesario Este amor tiene efecto secundario Y no tiene loquito, loquito y amor Loquito, loquito y amor Gostou deste vídeo? Tenho um curso de aperfeiçoamento Em esmaltação branquinha perfeita Vou ensinar passo a passo Como ter resultados perfeitos Esmaltação sem mancha E como esmaltar Os diferentes tipos de branquinhos Para saber mais Acesse o site que eu deixei nos comentários Acesse o site Acesse o site